Después de una pomposa inauguración por parte del alcalde Raúl Franco, la plaza de mercado en San Isidro poco a poco está sufriendo los rigores del abandono. Dicen los dueños de puestos que la Fundación Betania, que tenía a su cargo la administración, no sirvió para nada. Nosotros veníamos trabajando con la Fundación Betania, por resulta que la Fundación Betania no ha hecho nada por esta plaza, ¿no? Y nosotros le dijimos al señor alcalde, señor alcalde, ¿qué está pasando con Fundación Betania que nos tienen como abandonados? Y sí, cambiaron a Fundación Betania y ahora tenemos acciones sociales. Pero resulta que solo fue un cambio de figura, porque resultó peor el remedio que la enfermedad. Está peor que la que teníamos primero, porque es que resulta que el administrador de Betania es el mismo de acciones sociales. O sea, es que nos salimos de Guatemala para meternos a Guatepeor. En esta plaza recaudan todos los días el arriendo de los puestos, pero no le invierten en mantenimiento porque cuando llueve recuerdan mucho al señor alcalde. Sin embargo, se ofrecen productos de muy buena calidad y a precios muy económicos. Esta es una plaza donde traen los artículos de la finca al consumidor. Acá no tenemos intermediarios. Acá nosotros hicimos una campaña, estamos con la dirección de los campesinos. Y los productos importados como el agua chilena, el durano, los compramos a los mayoristas. Hicimos una campaña donde compramos en grandes cantidades. Nos unimos todos los comerciantes y compramos por cantidades para que nos salga más económico, con el fin de beneficiar al usuario. Si el alcalde conoce la situación de las fundaciones Betania y acciones sociales, ¿por qué entonces no actúa?